Una de la tarde con 48 minutos, más de 70 familias de 5 distritos de la región San Martín se beneficiaron con los kits de cocinas que el gobierno central viene entregando mediante el programa social Cocina Perú. Veamos. En la región San Martín el Ministerio de Energía y Minas viene entregando 5.473 kits de cocinas Perú a los beneficiarios programados en esta quinta etapa, comenzando con el distrito más pequeño como POSIC, Llorongos, Nueva Cajamarca, Aguajun, en la provincia de Rioja. El alcalde de POSIC, Francisco Guevara, agradeció al gobierno central por haber llegado a su distrito con este programa social beneficiando a 71 familias. Realmente la venida del presidente Ollanta a nuestro distrito de POSIC ha significado para que cambien nuestras vidas y los programas sociales El Estado, a través de los programas sociales, haga presencia acá, especialmente dirigido a las madres, a las familias más pobres. Desde ya nuestro agradecimiento a ustedes por haber vencido toda la dificultad y hacer presencia acá. El coordinador regional de Cocinas Perú en San Martín, ingeniero Efraín Soto, vio a conocer que esa entrega de Cocinas Perú va a continuar hasta el 23 de junio en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas, de acuerdo a un cronograma establecido. Tenemos 71 beneficiarios, específicamente del distrito de POSIC, pero como provincia estamos atendiendo desde el día de ayer, y como hoy día estaríamos cumpliendo, tenemos programado 445 beneficiarios. También tenemos más de 5.400 beneficiarios a nivel región San Martín, el cual hemos iniciado, como le indiqué, el día 11, y estamos terminando el 23 de junio en Barranquita, en Lamas. La entrega de Cocinas inició a las 9 de la mañana en la Plaza de Cultura del distrito de Nueva Cajamarca, donde llegaron los beneficiarios desde el distrito de POSIC en diversas unidades móviles, con el apoyo de la municipalidad. Tras verificar los datos de cada beneficiario, personal del Ministerio de Energía y Minas procedió a enseñarles el manejo de las cocinas, para luego entregarlos a los beneficiarios.